La pechuga de pollo, es ingrediente que puede convertirse en un gran aliado en tu dieta o en lo más odiado de tu nevera. Poco amigable con el paladar y un verdadero quebradero de cabeza a la hora de mezclarlo con más ingredientes sin caer en insanos y calóricos aliños. Aquí va mi propuesta de cómo volver a enamorarte de la pechuga de pollo. Los ingredientes principales para hacer la pechuga de pollo son lógicamente la miel y la mostaza. He dejado un remojo de duránulos de mostaza en la miel para que coja sabor. También le voy a añadir salsa soja, la pimienta, se voy a cortar en juliana que también irá dentro de la mesa para asar que la podéis encontrar en cualquier tipo de supermercado. En este caso la pechuga la he cortado en tiras. El tiempo de cocción mínimo debería ser de media hora dependiendo de cuál es la potencia de vuestro horno. Vamos a ello. Aquí está el resultado antes de meter el pollo al horno. Está todo mezclado, salsa soja, la miel, la mostaza y la cebolla. ¡Gracias!